Don't walk away, there's more to say, I just need the courage to let me know Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Solas y Nacho, por si todavía no me conocéis y hoy os traigo tres películas, mis tres películas preferidas en versión original no me voy a enrollar mucho más y vamos a ello la primera es un clásico, la habréis seguramente escuchado mil veces, incluso la habréis visto yo esta la primera vez la vi en español y la segunda vez, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y todas las otras, las he visto siempre en italiano porque me encanta o sea, es que prefiero la película en original, sin subtítulos cuando ya tienes un cierto nivel de italiano, pues entonces ya creo que olvidas un poco el castellano no el español y pasas a lo que es la versión original y yo las prefiero así, la verdad, las italianas y os estoy hablando de Bienvenidos al Sur barra Bienvenuti al Sud es un clásico y muchísimas personas hablan de ella como una película que hace referente entre el norte y el sur de Italia ¿de qué trata esta película? es muy muy divertida, ya os lo digo pero trata mucho las diferencias entre el norte y el sur pero más que diferencias los prejuicios entre el norte y el sur de Italia que por desgracia siguen habiendo la película trata de un oficinista que hace una especie de trampa para que le paguen un poquito más y lo pillan, ¿vale? es un oficinista de la posta la posta sería nuestro correos en España, por ejemplo, el servicio de correos él es de Milán, este personaje es de Milán y entonces lo castigan y el castigo ¿cuál es? pues lo envían a un pueblecito de Nápoles para él es como una desgracia ir a Nápoles, sobre todo para él y para toda su familia es un gran castigo, de hecho hay una escena, primeras escenas de la película que es que te partes de risa porque él va conduciendo súper súper lento por la autopista todos los coches le pitan, le adelantan y todo y la policía le para, ¿no? y entonces le dice, pero ¿usted por qué va tan despacio, no? dices que me voy a Nápoles y está todo llorando y la policía le dice bueno, tire, tire, no, no pase nada, no pasa nada, ¿no? y es súper divertida, total que pues es un pueblecito de Nápoles en el que va a estar súper bien, le van a coger muy bien, van a ser súper amables con él o sea, todos los prejuicios que él tenía, pensar que él llega a Nápoles con un chaleco antibalas sí, tal como os lo cuento, esto es un spoiler de la película me parece pero es que es tal cual, ¿vale? entonces los prejuicios que él tiene sobre Nápoles va cambiando mucho a medida que él está allí viviendo y luego llega un punto que no quiere volver a Milán, como os lo cuento sí, sí, la tenéis que ver porque es súper 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 divertida la segunda película y la tercera película son del mismo actor y es que a mí este actor, en cuanto lo conocí, lo conocí con esta película que ahora mismo os voy a contar ¿vale? a mí me enamoró, me encantó o sea, es un tío que transmite y ese tío, ¿cuál es? pues es Keiko Jalone ¿vale? Keiko Jalone, yo lo conocí con esta película que es mi preferida y me acuerdo el momento justo en que la vi que me dijo mi pareja vamos a ver esto, que es un chusco y dije, sí, claro, es una película en Italia no, yo estaba en Italia, ¿vale? y era en Italia pero no viviendo, era cuando iba a ver a mi pareja y era como, claro, lo vamos a ver ¿sabes? que yo quiero aprender, quiero ver esta película, ¿no? y me encantó, lo pillé todo bastante bien porque ahí sí que no habían subtítulos porque era, no sé si era un canal de Mediaset, no tengo ni idea o, no sé, o Ray 1, Ray 2, Ray 3 no me acuerdo qué canal era pero daban esta película ¿y qué película es? Kado Dale Nubi esta película es brutal también un poco los prejuicios entre el norte y el sur de Italia la cosa es que este chico vive en Polignano Amare del que os he hablado siempre sobre, os hablé con 5 cosas que hacer en Bari que os podíais escapar a Polignano Amare porque es provincia de Bari y es espectacular este pueblecito de 17.000 habitantes ¿vale? bueno, la cosa es que le deja la novia después de una súper larga relación y él quiere ser cantante, quiere triunfar en la música así que a raíz de un contacto decide irse a Milán y en Milán está su primo que por cierto es homosexual ¿vale? y nadie de la familia del sur lo sabe nadie, nadie, nadie y siempre que llegan pues fiestas de navidades y todo esto él siempre presenta a una chica como su novia pero entonces claro, va a ir que Cozzalone a Milán va a su apartamento él vive con su chico y entonces para el primo es como va a venir este paleto del sur que él también es del sur pero bueno, ya como ya vive en el norte se cree que es lo más de lo más ¿vale? entonces va a venir este paleto del sur y encima no sabe que yo soy homosexual bueno, me la valía arparda ¿no? es muy divertido porque que Cozzalone va con un poco con el aspecto un poco italiano no vamos a decir si del sur o del norte pero va rollo con el cuello de la camisa levantada las gafas aquí pegadas total que llega a Milán y allí conocerá también pues a una chica y esta chica se dedica pues en el tiempo libre un poco pues a enseñar a niños que tienen problemas en su día a día con la familia son de familias desestructuradas con problemas de drogas con problemas de alcohol ¿vale? y él, que Cozzalone se enamora de ella y dice yo también quiero ayudar pero quiere ayudar pero por interés te quiero Andrés ¿sabéis? entonces bueno pues empieza a ayudarlos a estos niños les enseña música ¿vale? y allí él intenta conquistar a esta chica y es muy divertido cuando le presenta a sus padres es muy divertido aquí no voy a decir nada porque es muy divertido si vosotros conocéis un poco Italia sabéis pues los de la Lega Nord ¿no? que quieren la independencia y sobre todo todo lo que es el sur es como que no les importa absolutamente nada así que ahí lo dejo no voy a decir nada más porque si no os voy a hacer un súper spoiler de la película y es que yo para resumir una película soy malísima bueno la cosa es que es muy divertida no está como bien digo en español la podéis buscar a lo mejor hay alguien que la ha traducido en YouTube no lo sé se entiende bastante bien si tienes un nivel medio lo puedes entender bastante bien dura poquito creo que son 90 minutos una cosita así Keiko Chalone tiene dos partes o lo odias o lo amas y yo soy de las que lo ama profundamente ¿vale? entonces me gusta muchísimo como es él como interpreta los personajes y este personaje es que lo clava lo clava totalmente pero atención que sigo con la otra película de Keiko Chalone sí la siguiente película de Keiko Chalone se llama Cuobado con interrogación pero ojo yo pensaba que esta película no estaba subtitulada ni nada en español y la he buscado y sí se llama además la tengo aquí en el móvil vamos a ver se llama italiano en Noruega os lo voy a dejar por aquí la foto para que lo veáis y enseguida cuando lo busquéis en YouTube o si lo buscáis en como se llama en Wikipedia o algo que os salga enseguida ¿vale? y de que trata Cuobado pues Cuobado trata de un este chico ¿no? Keiko Chalone bueno pues es un chico que vive súper bien vive en casa de sus padres es bastante mayorcito y vive a dos pasos de donde trabaja tiene una vida vamos a las dos sale vamos una vida un poco como un funcionario que vive muy bien que sí que trabajan mucho no quiero ofender a nadie pero pues tiene una vida una vida un poquito así ¿vale? que tiene un horario muy bueno la cosa es que él es pues esto un empleado público y van a hacer recortes y él está donde se expiden las licencias de caza y pesca total que empiezan a haber recortes en el ayuntamiento y pues claro pues ¿quién se queda? pues se quedan los que están casados se quedan los que tienen hijos y están casados se quedan pues los que tienen siempre alguien que ayudar ¿no? se quedan se quedan aquellos que tienen familia a su cargo ¿no? pero él es que él vive él vive de coña ¿vale? y entonces queda él solamente y la ayudante del director por decir así no sé muy bien cómo explicarlo ¿vale? le dice mira pues aquí te doy un cheque ¿vale? de yo que sé no me acuerdo ¿eh? como 100.000 euros y eso es tu finiquito lo firmas y oye te vas para tu casa y a la mar de bien ¿no? y entonces él dice pues no no me voy porque esto es una plaza fija yo quiero estar aquí y punto ¿no? y entonces la ayudante del director le envía a tomar por saco pero a tomar por saco haciendo pues de cartero haciendo otros trabajos que él no pues no ha hecho ¿no? y lo envía por ahí lejos porque se piensa que va a volver ¿no? y va a aceptar lo que es la el finiquito y entonces la indemnización vaya por el despido y entonces él pues se amolda súper bien donde está en cada sitio porque él sobre todo la plaza fija no la va a dejar claro la ayudante del director tiene muchas presiones de decirle oye a este tío lo tenemos que totalmente quitar de esta plaza ¿vale? necesitamos que firme esta indemnización ya dice vale tengo la solución y lo envía atención al polo norte que vosotros pensaréis pues ya en el polo norte ya dice bueno pues ¿cómo está el de bien en Bari en Poliñano Amare en el pueblecito donde esté que está la mar de bien con calorcito tampoco tiene mucho frío come de coña ¿vale? bueno porque el sur de Italia viene a ser como un poco todo el también el mediterráneo de España ¿no? y es un poco así entonces dice en el polo norte va a venir congeladito y va a firmar seguramente el finiquito la indemnización la firma seguro dice pues venga vamos allá lo envía en el polo norte y en el polo norte ¿qué sucede? ¿qué sucede? que cuando está a punto de irse ¿qué sucede? conoce a una chica sí ¿y qué pasa? que el amor lo puede todo ¿sabéis? entonces la chica es de Noruega y él se va pues con ella a vivir a Noruega y ahí pasan diferentes diferentes cositas y él lo que ve sobre todo pues que echa de menos a su tierra o sea perdona en Noruega ven dos días o sea a las a las dos del mediodía ya es de noche dice madre mía ¿y qué pasa? pues que está en Noruega y todo es como muy aburrido ¿vale? entonces os voy a contar una escena súper divertida de la película para mí es una escena muy 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 divertida y me encanta y es que la chica lo lleva a comer a un restaurante de un amigo suyo ¿vale? que también es es noruego ¿vale? y pone que pone cocina cocina italiana y entonces él se está comiendo la pasta ¿no? y le pregunta le pregunta al amigo de la chica ¿no? al jefe del restaurante ¿no? le pregunta oye ¿y tú cómo haces la pasta normalmente? y entonces el chico pues le dice pues mira yo meto la pasta le meto agua eso se hierve total que le empieza a explicar cómo hace la pasta y dice ¿tienes un destornillador? dice sí dice ¿y una escalera? sí y entonces se enfada tanto que pide un destornillador le pide una escalera para sacar el letrero de la calle porque él no es italiano y él no sabe cocinar la pasta bueno bueno es buenísimo y le dice una palabra en dialecto en dialecto atención que se puede entender en el sur de Italia al menos es en Basilicata es donde yo lo he escuchado la primera vez es una súper palabrota ¿vale? que también se debe decir en puya porque él es puyese ¿vale? y yo creo que en Calabria en Campania y en Sicilia también se debe de conocer la palabrota es es como un anda y que pi a tu hermana ¿vale? bueno es bastante bastante heavy y es en dialecto y como yo conocía esa palabra cuando le dice eso sí conocí lo que le estaba diciendo porque en ese caso no estaba subtitulado lo que es el dialecto esa palabra en dialecto no estaba subtitulado en ningún momento ¿no? así que bueno después me sentí orgullosa porque sí a veces con las palabrotas que se dicen en otro en dialecto no en italiano y tú conoces oye también te sientes orgullosa ¿por qué no? es un vocabulario al fin y al cabo ¿no? bueno la cosa es que se enfada tanto porque dice pero ¿pero tú qué te crees que haciendo la pasta como la haces que es una caca ya puedes poner que es cocina italiana ni de coña ¿vale? o sea me estás faltando el respeto que soy italiano y no lo estás haciendo no lo estás haciendo bien ¿no? viene a ser un poquito esto luego hay muchas escenas en la película que está muy bien porque él está en Noruega y él tiene hábitos en Italia en el sur de Italia en este caso tiene hábitos que en Noruega no o sea están como súper mal vistos ¿vale? cosas como como sonar el claxon como hablar súper alto no sé hay cosas como que están mal vistas en Noruega porque son pues más silenciosos son más respetan muchísimo más pues lo que son las señales de tráfico lógico y normal ¿vale? pero el choque cultural que tiene él con Noruega es muy heavy y eso es lo que bueno pues tenéis que ver ¿vale? y así sabréis cómo acaba toda esta historia de la película es una película también súper súper divertida yo no sé qué voz tiene que coxalone al español tendré que ponerme YouTube a ver qué tal porque no he visto ninguna película suya al castellano sobre todo si las veis dejadme un comentario aquí abajo dejadme algo decirme Sara he visto esta película me ha encantado he visto esta qué va qué horror y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo y si es así no olvides dejarme un like bien grande y si todavía no te has suscrito al canal y crees que este canal te puede ser interesante ya sabes que aquí debajo está el botoncito y como siempre os digo os envío un besazo enorme y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Mua! ¡Arrivederci!